La Central Ecuatoriana de Emergencias durante este largo feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca ha establecido un plan operativo y logístico que permita la atención de las alertas ciudadanas que se registren en el país con la activación de los recursos de las entidades de seguridad, control y socorro. 1.274 funcionarios del ECU 911 y 2.109 de las instituciones articuladas en las salas operativas gestionarán la atención oportuna. Con más de 7.000 cámaras se dará seguimiento a los ejes viales, sitios turísticos, espacios públicos, playas y en los cementerios se cuenta con el monitoreo de 111 dispositivos con línea directa de visualización de estos lugares que concentran gran afluencia de personas en estos días de azueto. Se hace un llamado a los ciudadanos para que realicen sus actividades con prudencia en estos días de feriado y que usen de manera adecuada la línea única de emergencias, que está dispuesta y al servicio ciudadano de manera ininterrumpida.